Miren, yo siempre voy a defender que una televisión privada o que una empresa privada pague los sueldos que desee. Es un problema, en este caso, de la compañía, lo que quiere hacer con su dinero. Yo, mientras no se haga en una televisión pública, vaya a cuentos. Otra cosa es pensar, reflexionar o considerar si los sueldos que se están pagando en Sálvame a las principales caras de los presentadores y colaboradores, pues tienen lugar. Ya sé que alguien va a decir, ya estamos con el argumento falaz de por qué se paga esto a un presentador y no se le paga a un científico. Sí, es verdad. Es que miren, por ejemplo, que Jorge Javier Vázquez cane 3 millones de euros al año. La princesa del pueblo, o la mal llamada princesa del pueblo, Belén Esteban, un millón. Paz Padilla se lleva medio kilo. Y luego, pues más o menos el universo de colaboradores, de los Kiko Hernández, Kiko Matamoros, Mila Siménez, Lidia Lozano, etcétera, etcétera, más o menos se están rondando entre los 100.000, 150.000 euros al año y los 300.000. ¿Sabe ustedes quién es el colaborador que menos cobra? Rafa Mora. En ese caso hay pipi y estradas y tiene razón. A Rafa Mora le están utilizando como un auténtico juguete. Claro, a razón de 300 euros a la semana, 1.200 euros al mes, pues puedes aprovecharte de él, todo lo que quieras. Fíjense la auténtica diferencia. Rafa Mora, que ganaría eso, pues más o menos, haciendo números, llegaría a poco más de 14.000 euros al año. Diez veces menos que lo que puede cobrar cualquiera de los colaboradores tipo Mila Siménez, por ejemplo, que llegará a unos 140.000, 160.000 euros, bolos y otras colaboraciones aparte. Yo insisto, Telecinco, Mediaset, Paolo Basile es muy libre de hacer lo que quiera con su dinero. Y los anunciantes ya saben a dónde se destina pues la publicidad, lo que se gastan en publicidad. Pero yo insisto, algo funciona mal en un país, en este país llamado España, cuando Belén Esteban cobra un millón de euros al año y un científico, desgraciadamente, tiene que hacer las maletas, tiene que irse de España porque o bien no hay medios, o bien no tiene dinero, o bien son las dos cosas. Y desgraciadamente nuestros cerebros se van fuera de España, se van a trabajar a Alemania, a Estados Unidos, a Australia, a Nueva Zelanda, a Japón, a países top, mientras aquí estamos dejando pues a estas mentes preclaras, a esta gente que no sabe salir más allá de un plató de televisión y de comentar pues todo tipo de cotilleos y corazonero. A estos les das a resolver una derivada, una integral o un logaritmo neperiano y entran en auténtico colapso. Pero sí, a la hora de mirar la cuenta corriente, desde luego, en eso sí están muy vivos. Pero insisto, no es culpa de ellos, será culpa en todo caso del dueño de la cadena. ¿Y cómo es una cadena privada? Como se suele decir, con su pan